En el aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero aterrizó un vuelo de con nacionales procedente de Panamá. Ese grupo permanecía fuera del país debido a restricciones de viajes para contener la pandemia de COVID-19. Este es el cuarto grupo que retorna y el primero que lo hace vía aérea. Días atrás se recibió por tierra salvadoreños procedentes de Guatemala, Honduras y Belice. Y sigue siendo dificilísimo para todos y cada uno de nosotros. Y sé que para ustedes también ha sido tremendamente duro el estar fuera de casa. Pero es un proceso que nunca nos imaginamos lo íbamos a vivir. Y lo estamos viviendo juntos y lo tenemos que vivir juntos. Ustedes son el primer grupo que regresa y de verdad, de parte del presidente Nayib Bukele, de todo el gobierno, los saludamos, les aplaudimos, los abrazamos y les agradecemos por comprender esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. A su llegada, el grupo de salvadoreños fue recibido por un equipo médico que realizó los chequeos de temperatura correspondientes. Posteriormente, pasaron a una oficina móvil de migración para luego ser trasladados a un centro de cuarentena. Todos van a pasar migración acá, después se suben a un bus y se van a un proceso de cuarentena corto. No se van a arrepentir de dónde van a estar. Nos hemos encargado de que sean las mejores instalaciones para ustedes. Entonces, otra vez, les reitero nuestra solidaridad. Les agradezco el sacrificio por El Salvador, por nuestras familias. Los abrazo y, de nuevo, bienvenidos a su patria, bienvenidos a casa. La Dirección de Migración y Extranjería actuó conjuntamente con Cancillería para lograr el feliz retorno de estos compatriotas, quienes acompañarán a 3.993 personas que se encuentran en 90 centros de cuarentena y 7.192 que han regresado a sus casas tras cumplir su tiempo y constatar su buen estado de salud. Informo para el Noticiero TVM, Emanuel Buquín. ¡Gracias!